¡Prepárense a ver algo tan sinigual! ¡Es la gran Dacabu! ¡Es la gran Dacabu! ¡Oye se verán que ella es tan especial! ¡Es la gran Dacabu! ¡Es la gran Dacabu! ¡Dacabu! ¡Dacabu! ¡Esperen a verla! ¡Dacabu! ¡Dacabu! ¡La serra que es dorada! ¡Aquí va! No todo lo que ves es de un solo color ¡Es la gran Dacabu! ¡Es la gran Dacabu! Soy diferente tal vez, tengo un gran esplendor ¡Es la gran Dacabu! ¡Es la gran Dacabu! ¡Dacabu! ¡Dacabu! ¡Estoy fascinada! ¡Dacabu! ¡Dacabu! ¡Miren bien pues soy la dorada! ¡Es la gran Dacabu! ¡Ebran! ¡Corran y retocen! Dacabu, Dacabu, y yo los protejo, Dacabu, Dacabu, así que aplaudan a esta cedra, Dacabu, Dacabu.